Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar estos días, los más largos del tiempo. Convalecemos de la angustia apenas y estamos débiles, asustadizos, despertando dos o tres veces de nuestro escaso sueño para verte en la noche y saber que respiras. Necesitamos despertar para estar más despiertos en esta pesadilla llena de gentes y de ruidos. Tú eres el tronco invulnerable y nosotros las ramas. Por eso es que te achazo nos sacude. Nunca frente a tu muerte nos paramos a pensar en la muerte. Ni te hemos visto nunca sino con la fuerza y la alegría. No lo sabemos bien, pero de pronto llega un incesante aviso. Una escapada, espada de la boca de Dios, que cae y cae y cae lentamente. Y he aquí que temblamos de miedo, que nos ahoga el llanto contenido, que nos aprieta la garganta el miedo. Nos echamos a andar y no paramos de andar jamás. Después de medianoche, en ese pasillo del sanatorio silencioso donde hay una enfermera despierta de ángel. Esperar que murieras era morir despacio. Estar goteando del tubo de la muerte. Morir poco, a pedazos. No ha habido hora más larga que cuando no dormías. Ni túnel más espeso de horror y de miseria que el que llenaban tus lamentos. Tu pobre cuerpo herido. Del mar. También del mar. De la tela del mar que nos envuelve. De los golpes del mar y de su boca. De su vagina obscura. De su vómito. De su pureza tétrica y profunda. Viene en la muerte. Dios. El agua cero golpeando las persianas. La noche. El viento. De la tierra también. De las raíces agudas de las casas. Del pie desnudo y sangrante de los árboles. De algunas rocas viejas que no pueden moverse. De lamentables charcos. Ataúdes del agua. De troncos derribados en que ahora duerme el rayo. Y de la hierba. Que es la sombra de las ramas del cielo. Viene Dios. El manco de cien manos. Ciego de tantos ojos. Dulcísimo impotente. Omniasante. Lleno de amor. El viejo sordo. Sin hijos. Derrama su corazón en la compa de su vientre. De los huesos también. De la sal más entera de la sangre. Del ácido más fiel. Del alma más profunda y verdadera. Del alimento más entusiasmado. Del hígado y del llanto. Viene el oleaje tenso de la muerte. El frío sudor de la esperanza. Y viene Dios riendo. Caminan los libros a la hoguera. Se levanta el telón. Aparece el mar. Yo no soy el autor del mar. Siete caídas. Sufrió el elote de mi mano antes de que mi hambre lo encontrara. Siete veces mil. He muerto. Y estoy risueño como el primer día. Nadie dirá. No supo de la vida más que los bueyes. Ni menos que las golondrinas. Yo siempre he sido el hombre. Amigo fiel del perro. Hijo de Dios. Desmemoriado. Hermano del viento. A la chingada las lágrimas dije. Y me puse a llorar. Como se ponen a parir. Estoy descalzo. Me gusta pisar el agua y las piedras. Las mujeres. El tiempo. Me gusta pisar la hierba que crecerá sobre mi tumba. Si es que tengo una tumba algún día. Me gusta mi rosal de cera en el jardín que la noche visita. Me gustan mis abuelos de tostomote. Y me gustan mis zapatos vacíos. Esperándome como el día de mañana. A la chingada la muerte dije. Sombra de mi sueño. Perversión de los ángeles. Y me entregué a morir como una piedra al río. Como un disparo al vuelo de los pájaros. Vamos a hablar del príncipe cáncer. Señor de los pulmones. Varón de la próstata. Que se divierte arrojando dardos. A los ovarios tersos. A las vaginas mustias. A las ingles multitudinarias. Mi padre tiene el glanglio más hermoso del cáncer. En la raíz del cuello. Sobre la subclavia. Tubérculo del bueno de Dios. Ampolleta de la buena muerte. Y yo mando a la chingada a todos los soles del mundo. El señor cáncer. El señor pendejo. Es solo un instrumento en las manos oscuras de los dulces personajes que hacen la vida. A las cuatro gavetas del archivero de madera guardo los nombres queridos. La ropa de los fantasmas familiares. Las palabras que rondan y mis pieles sucesivas. También están los rostros de algunas mujeres. Los ojos amados y solos y el beso casto del coito. Y de las gavetas salen mis hijos. Bien haya la sombra del árbol llegando a la tierra. Porque es la luz que llega. De las nueve de la noche en adelante. Viendo televisión y conservando. Estoy esperando la muerte de mi padre. Desde hace tres meses. Esperando. En el trabajo y la borrachera. En la cama sin nadie y en el cuarto de niños. En su dolor tan lleno y derramado. Sin dormir. Su queja y su protesta. En el tanque de oxígeno y las muelas del día que amanece. Buscando la esperanza. Mirando su cadáver en los huesos que es ahora mi padre. E introduciendo agujas en las escasas venas. Tratando de meterle la vida. De soplarle en la boca el aire. Me avergüenzo de mí hasta los pelos por tratar de escribir estas cosas. Maldito el que crea que esto es un poema. Quiero decir que no soy enfermero. Padrote de la muerte. Orador de panteones. Alcahuete. Pinche de Dios. Sacerdote de penas. Quiero decir que a mí me sobre el aire. Te enterramos ayer. Ayer te enterramos. Te echamos tierra ayer. Quedaste en la tierra ayer. Estás rodeado de tierra desde ayer. Arriba y abajo y a los lados por tus pies y por tu cabeza está la tierra desde ayer. Te metimos en la tierra. Te tapamos con tierra ayer. Perteneces a la tierra desde ayer. Ayer te enterramos en la tierra ayer. Madre generosa de todos los muertos. Madre tierra. Madre vagina del frío. Brazos de interperie. Regazo del viento. Nido de la noche. Madre de la muerte. Recógelo. Abrígalo. Desnúdalo. Tómalo. Guárdalo. Acábalo. No podrás morir. Debajo de la tierra no podrás morir. Sin agua y sin aire no podrás morir. Sin azúcar, sin leche, sin frijoles, sin carne, sin harina, sin higos no podrás morir. Sin mujer y sin hijos no podrás morir. Debajo de la vida no podrás morir. En tu tanque de tierra no podrás morir. En tu caja de muerto no podrás morir. En tus venas sin sangre no podrás morir. En tu pecho vacío no podrás morir. En tu boca sin fuego no podrás morir. En tus ojos sin nadie no podrás morir. En tu carne sin llanto no podrás morir. No podrás morir. No podrás morir. No podrás morir. Enterramos tu traje, tus zapatos, el cáncer. No podrás morir. Tu silencio enterramos, tu cuerpo con candados, tus canas finas, tu dolor clausurado. No podrás morir. Te fuiste no sé a dónde. Te espera tu cuarto. Mi mamá, Juan y Jorge te estamos esperando. Nos han dado abrazos de condolencia y recibimos cartas, telegramas, noticias de que te enterramos. Pero tu nieta más pequeña te busca en el cuarto. Y todos, sin decirlo, te estamos esperando. Es un mal sueño, largo. Una tonta película de espanto. Un túnel que no acaba, lleno de piedras y de charcos. Qué tiempo este, maldito, que revuelve las horas y los años. El sueño y la conciencia, el ojo abierto y el morir despacio. Recién parido en el lecho de la muerte, criatura de la paz. Inmóvil, tierno. Recién niño del sol, de rostro negro, arrullado en la cuna del silencio. Mamando obscuridad, boca vacía, ojo apagado, corazón desierto. Pulmón sin aire, niño mío, viejo, cielo enterrado y manantial aéreo. Voy a volverme un llanto subterráneo para echarte mis ojos en tu pecho. Morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto. Morir es olvidar, ser olvidado, refugiarse desnudo en el discreto calor de Dios y en su cerrado puño, creer igual que un feto. Morir es encenderse boca abajo hacia el humo y el hueso y la caliza y hacerse tierra y tierra con trabajo. Apagarse es morir, lento y a prisa, tomar la eternidad como a destajo y repartir el alma en la ceniza. Padre mío, señor mío, hermano mío, amigo de mi alma, tierno y fuerte, saca tu cuerpo viejo, viejo mío, saca tu cuerpo de la muerte, saca tu corazón igual que un río, tu frente limpia en que aprendí a quererte, tu brazo como un árbol en el frío, saca todo tu cuerpo de la muerte. Amo tus canas, tu mentón austero, tu boca firme y tu mirada abierta, tu pecho vasto y sólido y certero. Estoy llamando, tirándote la puerta, parece yo soy el que muero. Padre mío, despierta. No se ha roto ese vaso en que bebiste, ni la taza, ni el tubo, ni tu plato, ni se quemó la cama en que moriste, ni sacrificamos un gato. Te sobrevive todo, todo existe a pesar de tu muerte y de mi flato. Parece que la vida nos enviste igual que el cáncer sobre tu homoplato. Te enterramos, te lloramos, te morimos, te estás bien muerto y bien jodido y yermo mientras pensamos en lo que no hicimos, y queremos tenerte aunque sea enfermo. Nada de lo que fuiste, fuiste y fuimos, a no ser habitantes de tu infierno. Papá, por treinta o por cuarenta años, amigo de mi vida todo el tiempo, protector de mi miedo, brazo mío, palabra clara, corazón resuelto. Te has muerto cuando menos falta hacías, cuando más falta me haces, padre, abuelo, hijo y hermano mío, esponja de mi sangre, pañuelo de mis ojos, almohada de mi sueño. Te has muerto y me has matado un poco, porque no estás, ya no estaremos nunca completos en un sitio de algún modo. Algo le falta al mundo y tú te has puesto a empobrecerlo más y hacer a solas tus gentes tristes y tu Dios contento. ¿Será posible que abra los ojos y nos veas ahora? ¿Podrás oírnos? ¿Podrás sacar tus manos un momento? Estamos a tu lado. Es nuestra fiesta, tu cumpleaños, viejo, tu mujer y tus hijos, tus nueras y tus nietos. Venimos a abrazarte, todos, viejo. Tienes que estar oyendo. No vayas a llorar como nosotros, porque tu muerte no es sino un pretexto para llorar por todos, por los que están viviendo. Una pared caída nos separa, solo el cuerpo de Dios, solo su cuerpo. Me acostumbré a guardarte, a llevarte lo mismo que llevas uno su brazo, su cuerpo, su cabeza. No eras distinto a mí, ni eras lo mismo. Eras, cuando estoy triste, mi tristeza. Eras, cuando caía, eras mi abismo, cuando me levantaba, mi fortaleza. Eras brisa y sudor y cicatlaxismo. Y eras el pan caliente sobre la mesa, amputado de ti, a medias hecho hombre o sombra de ti. Solo tu hijo, desmantelada el alma, abierto el pecho. Ofrezco a tu dolor un crucifijo. Te doy un palo, una piedra, un helecho, mis hijos y mis días, y me aflijo. ¡No! Ampatita